Me vivo tan solo, te pregunto ¿Quién te gusta al fin? 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 ¡Caña! ¿Quién te gusta al fin? ¿Quién te gusta al fin? Oye, mi mamá, ¿Quién te gusta al fin? ¿Quién te gusta al fin? Ese día que te viví ¿Quién te gusta al fin? ¿Quién te gusta al fin? Así, la bonita te dejé Y ahora bien pronto me encontré ¿Quién te gusta al fin? ¿Quién te gusta al fin? ¿Quién te gusta al fin? Yo no le pegué Pregunta a la Teresa ¿Qué le pasó? Si te interesa ¿Quién te gusta al fin? ¿Quién te gusta al fin? Solo yo la abandoné Pregunta a la Teresa ¿Qué le pasó? Si te interesa Le pregunté a esa de la ¿Qué le pasó? ¿Cuándo la pegué? Buenas, chino En tres En uno постúrgamos la warrior En un momento No en dos Y yo no no Si te interesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.